Hola, soy Brian Kuh, científico de Desarrollo Senior del Equipo de Investigación y Desarrollo Global de NeusKem. Estoy muy emocionado de compartir nuestra ciencia reafirmante con ustedes. En NeusKem utilizamos la ciencia antienvejecimiento más reciente para descubrir los mejores ingredientes que puedan producir mayores beneficios. Esto nos permite crear productos con resultados comprobados para la piel que puedes experimentar directamente. Esta es una de nuestras ventajas competitivas más importantes. Con esta ciencia comenzamos a explorar la firmeza de la piel para obtener más información sobre cómo y por qué la piel puede perder su firmeza. Nos centramos en dos fuentes de la flacidez. Uno, investigamos la organización de los fibroblastos heladermis, utilizando un ensayo único y nuevo. Y dos, estudiamos la producción de la fuente real de la elastina, la tropoelastina. En la piel joven y sana, los fibroblastos dérmicos se unen a las fibrillas de colágeno intactas a través de múltiples puntos y ejercen fuerzas para lograr una tensión mecánica dinámica. Esta tensión ayuda a las células a producir componentes clave en la piel para mantenerla joven. Por otro lado, en la piel envejecida se altera la función de los fibroblastos y la disposición de las fibrillas puede ser desorganizada. Por lo tanto, la remodelación dérmica se ve afectada. Para estudiar la función de los fibroblastos y la remodelación dérmica, utilizamos un ensayo recientemente desarrollado llamado FibroScreen. Este sistema único se diseñó cuidadosamente para recrear las condiciones en vivo o de la vida real de la piel humana, pero con la habilidad de mostrar muchos activos con gran precisión predictiva por su capacidad de estimular los fibroblastos humanos y tener un impacto en la firmeza de la piel. Encontramos que algunos de los compuestos activos que probamos sí funcionaron, mientras que otros no. Aquí pueden observar que el ingrediente A tuvo un ligero efecto relajante, llenó un 4% más de área del patrón, con un cambio no significativo en la intensidad de la actina en comparación con el control. Esto indicó un pequeño cambio en la densidad del esqueleto celular o citoesqueleto. Por cierto, la actina es una proteína multifuncional que está involucrada en diversos procesos celulares, incluyendo la contracción de las células musculares y el citoesqueleto celular. Por el contrario, la mezcla M tuvo un efecto de contracción con un aumento significativo del 23% en la intensidad de la red de actina. Esto es importante para ayudar a que los fibroblastos mantengan las funciones relacionadas con la juventud. Entonces, estos resultados nos ayudaron a reducir nuestra lista de ingredientes y mezclas potenciales. Para nuestro siguiente conjunto de pruebas, nos concentramos en la tropoelastina. Todas las fibras de la elastina maduras están hechas de moléculas precursoras de tropoelastina, que están reticuladas y combinadas con una fibrilina fibrosa. La elastina final reside en la matriz extracelular de la dermis y cumple una función importante para brindar firmeza y realce a la piel. Con el paso del tiempo y con la exposición a diversos factores estresantes como el sol y la contaminación, estas fibras se rompen, lo que causa flacidez en la piel y al mismo tiempo tiene menor capacidad de volver a su lugar. Por lo tanto, aumentar la producción de tropoelastina es clave para proporcionar nueva elastina a la piel. Tomamos la combinación con mejor desempeño del análisis FibroScreen y medimos la producción de tropoelastina en la piel usando explantes de piel humana. Una técnica llamada inmunofluorescencia nos permite visualizar y cuantificar la tropoelastina recién sintetizada. Utilizamos esta técnica para observar los resultados de diferentes formulaciones y controles. La tropoelastina se muestra en color verde. Es necesario tener en cuenta que tanto la cantidad de tropoelastina medida por la intensidad de la fluorescencia como la orientación de su formación son importantes. Mientras más vertical, en contraste con la horizontal, mejor será la función. Como puedes ver, la base más LBS fue la que produjo el resultado más impresionante. Esta nueva mezcla se dirige a dos componentes claves de la piel y es la mezcla más poderosa de ingredientes que hemos descubierto para ayudar a promover una piel más firme, definida y contorneada. Y en nuestros estudios clínicos de producto in vivo se confirmó esta selección con los mejores resultados en firmeza que alguna vez hayamos visto en este tipo de productos. Estamos muy emocionados por la próxima generación de productos especializados en firmeza y espero que ustedes también estén entusiasmados de experimentar estas increíbles innovaciones.